y todo eso nadie se va a postrar de los ídolos no, 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 no nosotros tenemos ídolos en nuestros corazones ídolos que nadie ve solo Dios ve cosas que son más importantes que Dios que están en la prioridad de Dios donde usted muy vierte su familia su cuenta su chiquinha cow dice mucho de usted como usted maneja su dinero define su carácter quien usted es nosotros tenemos que examinar nuestro corazón el ciclo 5 y Samuel dijo reunida todo Israel o sea todas las sesiones en San José el mismo o sea este lugar y oraré por vosotros de Jehová y se reunieron el mismo para el refrigerio y sacaron las aguas y derramaron de Jehová no fue lo que Dios hizo ayer derramaron nuestro corazón se derramó de Dios y ayunan aquel día dijeron contra Jehová hemos pecado fíjense bien que no se peca contra nadie contra Dios es contra él que hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel y misma cuando oyeron los chileceos que los hijos de Israel estaban orenidos y misma subieron los principales de los chileceos contra el sereno o sea cuando el diablo darse cuenta de lo que Dios ha empezado en tu vida y el armamiento espiritual que él va a traer a tu vida él va a reunir todas las fuerzas y esa artillería pesada que él tiene para poner contra usted y al oír eso los hijos de Israel tuvieron temor de los chileceos no tengan miedo el mismo Dios que nos ha respaldado alrededor del mundo le va a respaldar aquí el mismo Dios que nos guardó en países hindúes budistas socialistas comunistas árabes musulmanes te va a guardar mucho más aquí él es fiel él no cambia ellos dijeron los hijos de Israel la sesión de San José Samuel no ceses de orar por nosotros para que nos libres de las manos de los chileceos hoy durante el día oré por ti en el cuarto de hotel voy a oré por ti y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero locoz de Jehová y clamó a Samuel a Jehová por Israel y por Jehová y Jehová le oyó aconteció que mientras Samuel sacrificaba locoz los chileceos llegaron a pelear contra Israel los demonios se dieron cuenta de lo que Dios hizo allá pero no interesa estamos cubiertos en la sangre de Jesús y en el nombre de Jesús y por la palabra de Jesús no hay diablo que pueda parar lo que Dios ha empezado y lo que Dios ha empezado lo va a terminar mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los chileceos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel estos enemigos se han derrotado y saliendo los hijos de Israel de Mispah siguieron los chileceos haciéndolos hasta abajo en Becá tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Zen y puso el nombre Ebeneser todos los refrigerios que usted tuvo usted puede decir hasta aquí nos ayudó Jehová pero aquí va a haber un precedente un antes de este refrigerio y un después de este refrigerio aquí Dios va a ser un alto va a ser un precedente si usted oyó bien la palabra que Dios hizo ayer y usted aplica en su corazón la palabra que Dios habló ayer es el principio de algo que usted nunca lo ha vivido antes del narramiento que tanto lo hemos pedido así fueron sometidos los refrigerios los refrigerios no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y las manos de Jehová estuvo cuando los refrigerios todos los días se mueran o sea Dios te responderá todos los días estará contigo todos los días pero haga casa de lo que Dios te está hablando y fueron restituidas los hijos de Israel a la ascensión de San José las ciudades o el poder la unción la autoridad que los refrigerios habían tomado usted sabe lo que usted está aquí en San Francisco usted sabe cuánto el diablo ha tomado de esa ciudad tú tienes el poder para restituir para tomar de ellos y Dios volver a restituir y aquí está desde Croma hasta San José hasta San Francisco y Israel libró y libró de su territorio de la mano de los cristianos o sea Dios y hubo paz y juzgó a Samuel y a Israel en todo el tiempo que vio y todos los años iba y daba vuelta a Betén y Gag y a Mispa y juzgaba a Israel en todos esos lugares y después se lo dio a remar y aquí está la clave y desde Iba en su casa regresaba y ahí edificó un altar arriba su vida tiene que ser un altar a Dios Dios no tiene un templo el templo es usted y yo en nuestro corazón ya no es un altar físico donde se ponía las partes del sacrificio ahí del holocausto para ofrecer para ofrecer al Señor es usted y soy yo si nosotros entendemos estas escrituras que Dios nos está hablando y que Dios empezó a hablar ayer nosotros vamos a ser tremendamente cambiados un amiguramiento no es solo del espíritu no es solamente hablar en lengua y saltar y tal no 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 Dios está hablando de arrepentimiento Dios está hablando de pagar el precio Dios está hablando de la negación del ego del yo de la abnegación personal Dios está hablando de dejar los ídolos de dejar shows de dejarlo del hombre de dejar títulos de dejar el orgullo la soberbia de venir delante de él y decir Señor yo necesito de ti este es el camino de la reunión este es el camino de la humildad del arrepentimiento de la sencillez no de lo que se vive hoy que es un caos lo que la iglesia está viviendo hoy es un caos vamos a hablar Padre en el nombre del Señor Jesucristo háblanos con el poder y la autoridad de tu palabra nos humillamos delante de ti te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga hables de la sesión de San José háblanos con poder y reconocemos que Dios no es nada y nadie es solamente un siervo e inútil y te pedimos que tú nos hables del poder de tu palabra y con humildad y reconocimiento nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz poderosa de tu Espíritu Santo pueda hablarnos en el nombre del Señor Jesucristo y pedimos eso todo por la fe Amén denle un aplauso al Señor Jesucristo y mi hermano tres muchachitos se reunieron para decir que su papá era el mejor pastor y el mejor predicador y el primero dijo mi papá es tan buen predicador y hace tan rápido su sermón que él puede dijo el primer muchachito hacer un sermón en su bosquejo y su bosquejo mientras se levanta la ofrenda se recorre la ofrenda porque no se levanta la ofrenda ya no está en el piso se saca la ofrenda ah muy bien dijo los otros muchachitos y dijo el segundo mi papá es tan hábil para aplicar que puede aplicar dos horas sobre un mismo asunto porque tiene mucho para decir de cualquier asunto que tú lo pides es muy histórico ah muy bien dijo el tercero y eso no es nada de los dos padres de ustedes y el mío puede hablar dos horas sin tener ningún asunto no sé perdiga todos que bien avivamiento en 1909 aquí tenemos un pastor chileno el que me presentó un gran avivamiento en Chile que todos sabemos de que Dios se contió en la nación y si usted va a estudiar la historia de los avivamientos usted va a ver que todos los avivamientos que empezaron tuvieron muy poca predicación pero tuvieron mucho gemir en el espíritu mucha oración mucho arrepentimiento mucha confesión después en 1914 en Hot Spring que dio inicio las asambleas de Dios de todos sabemos durante los años de 1900 en Corea con Jonathan Gofford en Marichulia John Hyde empezó eso en 1905 cuando John Hyde iba a salir con un misionero a India antes que entró en el barco una mujer le vino y le puso un pedacito de papel en la mano y le dijo John Hyde lea ese pedacito de papel con su papel dentro del barco él puso en el bolsillo adentro del barco él sacó el bolsillo el pedacito de papel decía John John estás lleno del poder del Espíritu Santo John Hyde era muy altivo muy soberbo demasiado soberbo y él tomó el papelito y lo apachuró y me puso el bolsillo como alguien puede preguntarme a mí si estoy lleno del Espíritu Santo soy un gran predicador cuando él fue llorar yo le vino a él y le dijo tú no eres nadie tú estás seco vacío tú no tienes nada tú estás yendo a India que no es un lugar para entrenamiento misionero si tú llegas así en India te van a matar el diablo te va a matar a India es lo que yo digo porque los cantantes que hacen shows y conciertos y en México aquí en América Latina y en Europa porque ellos no van a donde van primero ellos no van porque allá no están de miedo para empezar y segundo ellos no van porque no pueden ir porque el diablo los mata no tienen poder la autoridad no pueden ir a un país ni musulmán ni budista ni comunista solo dan su show y concierto y saltan y la gente va y saltan y gritan porque solo aquí no hay peligro ninguno y el diablo está como en el mundial ¿por qué no ven aquí? ¿entra aquí? ¿entra aquí? y John Hyde peleó con Dios y le dijo India no es un centro de entrenamiento de misioneros un día John Hyde luchó con Dios y en lágrimas y le dijo si tú no tienes la unción y el revestimiento y la llenura del Espíritu Santo para ti mi hijo tú no puedes llegar a India sin llevar esta mañana en India y en el tercer día y en el tercer día Dios le vino o tú cambias o tú no vas a llegar a India o tú abres tu corazón y se arrepientes delante de mí y lo confiesa tu vanidad tu soberbia que eres un gran predicador intelectual pero tú no tenías nada eres seco vacío y el tercer día John Hyde se univió en la unción de Dios vino sobre John Hyde y él fue lleno del poder del Espíritu Santo y él confesó su soberbia su orgullo su arrogancia y quien escribió su biografía dijo que hubo una unción tremenda que el barco tembló con el follero del Espíritu Santo él fue lleno del Espíritu Santo porque él se arrepintió porque reconoció que todo que él tenía todo era muy bien humanamente hablado solo había un problema no tenía poder del Espíritu Santo Ezequiel 37 dice bien claro la visión de Ezequiel los huesos tenían tendones se ligaron tenían todos se pusieron de pie y todo solo había una cosa no había vida en ellos hace que Dios dijo profetiza y abra vida en esos huesos que están secos Ezequiel profetizó vida tenemos todo todo está insolvado tenemos estructuras tenemos seminarios tenemos colegios tenemos universidades tenemos comentarios tenemos todo 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 está bien y solo te falta una cosa como que dice no tienes nada no tienes vida no tienes poder no tienes no tienes ni presencia no tienes ni unción no puedes ir en un campo abierto en una lucha campal contra los principales y protestar a los demonios porque sería un suicidio espiritual tenemos todo tenemos todo en orden pero no tenemos nada eso es lo que yo he visto alrededor del mundo tenemos todo pero no tenemos nada John High llegó en 1906 y cuando John High llegó a India hubo el gran arruamiento en India Jonathan go forward en Manchuria y escuchó a John High tomar barco se sentó a los pies a John High recibió el poder la unción de John High y regresó a Manchuria y explotó el gran arruamiento en Manchuria y después en Corea porque un hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo porque un hombre tuvo la capacidad de decir estoy seco y estoy vacío necesito una unción tuya una unción fresca un nuevo derramar del poder y de la unción del Espíritu Santo de ahí fue en Indonesia en 1940 de ahí en 1949 con John Murray en las lisas Everest y después en Inglaterra oraron tres noches cada semana yo les dió una escritura en segundo con el 7 y 14 si mi pueblo que se llama por mi nombre usted ya conoce si se humillaba se arrepentir pedir perdón yo iré desde el cielo y yo sanaré su tierra pensando en los años 40 56 que ya Osman fue a Cuba cuando el orden fue a Cuba le dio el orden en el mundo espiritual que no se bajara ningún demonio que no se incorporara ni santería ni brujería ni hechicería que el cubano que no es cristiano no es católico y los católicos la mayoría son hechiceros brujeros santeros pues hay pastor cubano aquí usted le puede preguntar usted va en Miami está lleno de la cubanera que está vestida de blanco pero su alma está más negra que el diablo son mujeres tienen los collares y usted le dio el orden que no bajara ningún demonio y le dio el orden en el mundo espiritual que autoridad tenía ese hombre ahí fueron se convirtió toda la familia de mi esposa y sus padres y antes y sus abuelos y todos de ahí venían toda la familia cristiana usted tiene que entender que la lucha espiritual es real el poder del diablo es real yo estaba en un restaurante en Miami con unos hermanos y entró una mujer una cubana llena de collar y de blanco y todo y de no fue el título para leer la mano y todo eso y la gente gracias gracias la gente tonta gracias por infierno infierno te agradezco gracias es que la gente es necia vamos a decir otra palabra y la mujer fue de mesa y mesa la nuestra estaba en el medio del restaurante y yo dije en mi mente diablo tú no te atreves a poner un folleto en mi mesa tú no puedes poner un folleto en mi mesa y ella fue y fue y fue en todo y cuando faltaba la única mesa la mesa que nosotros estamos yo la miré así como dice el buen mercado de lado de lado y le dije a ver a ver entra y había un paso y yo dije en mi mente yo te reprendo en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús tú no quieres poder por la pobreza del nombre de Jesús que te menciona la cruz tú no puedes dejar el folleto aquí en esa mesa y había otro paso de tú no puedes tú me conoces diablo yo te conozco y tú me conoces y yo no te quiero y tú no me quieres y no nos queremos tú puedes dejar yo para acá y ella dio vuelta y yo dije en mi mente así retrocede eso hay retrocede y ella fue hasta la puerta y la puerta de la puerta nos dio una mirada con la maldición o algo por eso con la sangre de Jesús el diablo sabe quién tú eres el diablo sabe quién somos el diablo conoce el poder la unción que está en ti y la autoridad de Dios que está en ti él sabe quién tú eres y usted tiene el poder en el nombre de Jesús de cambiar el medio ambiente donde quiera que usted esté y de ahí el agregamento de Cuba después fue a Brasil y fue a otro lugar y hoy tenemos un genabón que el otro día estuvo en Lagos en Nigeria y ahí en Lagos en Nigeria tuvo más de 5 millones de personas en su cursada en un solo lugar hay hombres de Dios tremendos hermano tremendos que si usted está enfermo usted le da la mano Dios le sana por la unción que está en esos hombres yo he conocido hombres de Dios que han escrito libros tremendos y he tenido oportunidad de conocer y cuando me he conocido hasta le he abrazado le he dado un beso son hombres que ya no existen más lo que tenemos hoy son shows que tenemos hoy es el hombre es títulos es arrogancia yo soy más que este porque nadie quiere ser un simple pastor un mujerista un soberano todo el mundo quiere hacer lo que usted ya sabe y si no es este es que urbine es que urbine patriarca si no es patriarca es otro porque todo el mundo tú quiere ser grande nadie quiere ser siervo nadie quiere ser siervo es demasiado cacique para poco indio ayer hablamos de ¿qué es un avivamiento? la necesidad de un avivamiento y que no era un avivamiento hoy vamos a hablar cómo viene el avivamiento rápidamente cuáles son los resultados de un avivamiento primero viene de buscar a Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma rechazando a todo lo que no es Dios primero Samuel dice a vos Samuel en la calle dice de todo vuestro corazón no digo de todo el corazón digo de todo el corazón os volvéis a llevar en el pasado lo primero que hacíamos éramos levantar de la cama y torner la Biblia en la mano hoy levantamos de la cama miramos los textos y en el medio primero si o si o no o no pues también lo he hecho antes era la palabra de Dios en nuestra vida lo primero era nuestro deseo nuestro anhelo nuestro amor nuestra vida no hoy la tecnología ha sustituido y quitado el lugar que es de Dios segundo tenemos que quitar los dioses ajenos las aves de pecado en nuestros otros como yo dije allá nuestros hobbies todo lo que no es de Dios primero Samuel el 7 de 3 quitar los dioses ajenos y hasta lo que hay entre los otros quitar todo lo que no es de Él ahí en la mesa yo solo miro la televisión por tres razones una noticia un programa cristiano y ver Brasil ganar o perder la Copa del Mundo en estos días no andamos muy populares porque después de los 7 a 1 eso fue humillante terrible estamos en un estado anímico y emocional terrible y sabemos que vamos a encontrar a Alemania al final si pasamos por México en la segunda ronda pero como fue 7 a 1 yo tengo horror de leer el libro de Apocalipsis te dejo un horror porque el libro de Apocalipsis es 7 iglesias 7 candelabros 7 juicios 7 cegos 7 tazas 7 cegos 7 cegos no 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 hay que cambiar el nombre pero hermano eso tiki 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 y el celular si que son armas que Dios ha puesto para aplicar la palabra a Dios y el Facebook y no Facebook y el Instagram y Twitter y todo ese asunto ha quitado un tiempazo de Dios tremendo la gente se preocupa con lo que la gente dice del otro like or don't like who cares who cares about you quien tiene tiempo para estar mirando who likes me who no likes me I don't care lo que me interesa es la opinión de Dios a mi y hay 5 Facebook claro tenemos Facebook no tenemos Twitter yo no ando en eso no tengo ni tiempo de dormir yo sé que son armas que Dios usa para promover la imagen para hablar 5 que tiene Facebook y se hace pasar por mi pero no soy yo están los amigos de José de Dios en el amigo de José de Dios que acoge a José de Dios los que son católicos y están los satanistas que se van a dominar y escribimos a Facebook para que sacara a todos ellos y no soy yo no es nada malo es un arma de 2 kilos y el diablo hace más para quitar el tiempo de la palabra de la relación del ayuno mirando todo el tiempo mirando mirando who likes who no likes estoy comentando lo que usted dio eso es bobería y eso ha quitado el tiempo de Dios y eso va alejando nosotros de Dios despacio 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 hace que nuestro corazón se torna seco apartado de Dios de un corazón que antes era consagrado no a ver lo que Dios me va a dar ahora a ver lo que Dios me va a dar ahora tercero viene de un corazón preparado para recibir a Dios preparar nuestro corazón para recibir a Jehová cuando fui a París en Francia en la campana nuestra hubo un culto un miércoles por la noche la iglesia estaba llena saben que los franceses y los europeos son muy orgullosos muy prepotentes porque son mejores que los demás hay un país en América Latina que se cree así y todos se saben quién son pero no voy a decir pero cuando Brasil pierde sea para América o cualquier país aquí todos somos hermanos menos contra ellos hay una rivalidad tremenda todo el mundo sabe quién es se creen los europeos de América Latina no son índios como cualquiera entonces entonces fuimos a París y los franceses son muy orgullosos y se ovinen que se lo fueron por los aliados por los americanos los rusos ellos hubo así es cabo de los nazis hasta el video se llama Soberbia y acaba de estar aquí el camarada con Trump en la cara blanca ahí pues que va a París en el centro de París todo está en francés de estar en inglés por la rega internacional está en francés y el que no habla francés pues se piensa entonces la primera noche yo pude predicar durante el papá predicar eso y eso y eso olvídese lo que se ponga que hiciste porque yo conozco su corazón y tú no y yo prediqué y mi traductor empezó a llorar y yo dije traduzca el hombre es que no puedo yo estoy recibiendo está bien está bien que usted decido pero traduce lo que usted está diciendo traduce la palabra francés y era miércoles por la noche cuando hice la invitación para mi sorpresa yo mismo dije la iglesia todo vino hacia delante estaba llorando solo usando como ayer entonces el pastor era un pastor así grande fuerte y los franceses te dan un beso eso es extraño para nosotros los latinos pero los franceses te dan un beso nada mal pero te dan un beso y vino él y se llamaba no sé si viene otra vez pero me levantó así y me dio dos besos y dijo muchacho ¿qué viniste a hacernos? hace 18 años que no llorábamos en esta iglesia hace 18 años que no oíamos una palabra así usted va a la dependencia de Dios porque Dios conoce cada corazón cada momento cada actividad cada sesión cada líder cada pastor es Dios que conoce el corazón ¿no tú? y usted va en humildad en arrepentimiento en confesión en ética y respeto yes pero sin sin omitir sin dejar de hablar la verdad usted habla la verdad con ética y usted deja los resultados para Dios tiene que servir a Jehová de toda el alma y de todo el corazón por lo menos en mona sea de tres cuarto lugar y solo a él servir dejar el orgullo dejar la soberbia dejar a un lado todo lo que no edifica pasar en un x-ray si usted pasa en el aeropuerto se sabe que usted tiene que quitar los zapatos tiene que quitar el saco tiene que quitar los zapatos y tiene que quitar el laptop y tiene que quitar el celular solo te quita el alma porque no te encuentra es como nosotros pasar un x-ray delante de Dios y Dios que tal todo lo que nos necesita quinto tiene que buscar a Jehová en el Samuel 75 dijo reunidas todas serán ahí mispa y yo oraré profesor busca poner las rodillas en el piso y buscar con humildad y orar decir señor yo no estoy satisfecho de como yo estoy yo no estoy satisfecho con el nivel espiritual que yo estoy yo sé que hay algo más hay algo aún mucho más que tú puedes hacer con mi vida yo no estoy satisfecho con ese nivel espiritual que yo estoy yo quiero algo más hay algo cómico que hubo un libro llamado hombres de Dios hace muchos años y una casa publicadora aquí en Estados Unidos lo editó estaba en inglés men's of God men's of God y un hombre leió y le gustó iba a dar una copia a cada uno de sus empleados y llamó a la editora la editorial y le dijo mandame tantas copias del libro hombres de Dios y la editorial en Chicago no hay hombres de Dios busquenlo en Los Ángeles busquenlo en Los Ángeles busquenlo en Los Ángeles en Nueva York porque aquí no hay entendió mal la hermana yo les pregunto hay hombres y mujeres de Dios y decimos porque dimos el soldoso las lágrimas al arrepentimiento aquí adelante y dijo el pastor Erasmo hoy que los primeros que pasaron fuimos nosotros los pastores ayer eso se llama humildad y eso conmueve el corazón de Dios porque Dios detesta aborrece odia el orgullo super porque fue el primer pecado del camarada que Dios lo echó afuera del cielo odia lo detesta tiene pavor fue el primer pecado y está en Ezequiel 28 a Isabelas 14 que dice el diablo que dijo mi formosura soy hermoso sobre él yo subiré me saltaré pondré y seré igual al diablo es loco solo loco para ser igual al diablo la criatura que vencer igual al creador ahí estamos cuando usted busque con el corazón cuando usted llora recuerde esa es 57 15 yo el señor que vivo en un lugar en un torno alto y sublime como dice esa es en un lugar alto y sublime inalcanzable pero también vivo y habito con el contrito y humilde del corazón alabado sea el señor alabado sea su nombre también habito también vivo con el contrito y humilde del corazón sexto lugar viene de humillarnos en ayuno y súplica 1 Samuel 76 y se reunieron en Ispa y sacaron y la derramada delante de Jehová y ayunaron aquel día ¿cuál fue la otra vez que usted ayunó? ¿cuál fue la otra vez que usted dejó los tacos? ¿cuál fue la otra vez que usted dejó la papuza abajo? ¿cuál fue la otra vez que dejó los tamales a un lado y entró con Dios y cerró las puertas y el cuarto no salió de allí hasta que Dios te habló nosotros hemos tenido invitaciones que Dios nos ha dicho no vaya a ir porque el diablo te va a matar y no es el tiempo que tú vayas a ir porque hay cuatro invitaciones hay invitaciones que Dios quiere que tú vayas pero tú no quieres ir porque ahí te pones en la hay invitaciones que el diablo te quiere matar en algún país hay invitaciones que el hombre te invita y hay invitaciones que Dios quiere que tú estés entonces tú tienes que oír la voz de Dios no es cumplir una agenda no no es más una viación ni finanzas ni ofrendas ni vender los libros es oír la voz de Dios e ir en el tiempo exacto porque cuando tú vas en el tiempo exacto Dios mueve todas las cosas en su tiempo y la regla y la policía cuando fuimos a India era una una cosa terrible una resistencia y oposición y cuando oposición y crítica de todo eso es porque Dios está en el azul porque la cosa va a ser bien porque el diablo solo va en contra de algo que él desconfía que Dios va a ser algo entonces nos intentaron matar en India nos intentaron derrumbar la plataforma en India nos intentaron hacer un montón de cosas en India en África también el diablo quiere derrumbar nuestro avión en Ghana y un montón de cosas pero cuando estábamos en India que la primera noche fue milagros tremendos se convirtió miles de gente hubo ciegos que vivieron padridos que caminaron entre nuestro website usted ve esos milagros tremendos que hay en nuestros países no hay aquí en Estados Unidos no hay en Europa pero hay sí en los países del tercer mundo entonces el primer ministro de India se enteró de la cruzada porque estamos en un lugar que se llamaba Marina Beach el lugar más grande que podía predicar en India ahora ya no puede más predicar un predicador extranjero afuera mira cómo es el diablo que les indue fanato y está persiguiendo a los cristianos metiendo en la cárcel a los pastores en India entonces prohibió que todo predicador extranjero ya no pueda predicar más afuera solo en las iglesias ah pues damos la vuelta entonces tú haces una cruzada y pones el nombre del pastor en las fotos del pastor y al fin y al cabo a Dios qué interés que va tu cara en un cartel por la campaña en el nombre del pastor la iglesia del pastor paga por la campaña y tú vas y te sentes en la plataforma sentadito callado el pastor dice hay un niño visitante que le gustaría dar una palabra y usted sube y predica apenas el que está ahí el gobierno sabe que usted va a saludar o que va a predicar él no sabe nosotros somos mucho más inteligentes que cualquier gobierno sea totalitario sea comunista hindú sea budista de india Dios te da las tejas para usted de la vuelta ahora ya sabe que fue con chisme no chulé ya fui ya vine entonces cuando tú nos ha ido a Pache quiso cancelar la campaña porque te habla tremendo como el primer ministro que tú vas a hacer te manda cancelar la campaña mandó un aviso al comité diciendo cancel la campaña porque quiero la plataforma para hacer la campaña de reelección y vinieron a vecinos al hotel donde estaba yo y damos a ese equipo la cruzada está cancelada no hombre habíamos trabajado como dos años tres años no había libros no había DVDs solo había los EHS y cada iglesia levantando frente trabajamos trabajamos dos o tres años para llegar y sencillamente te llamaron ministro ¿te está cansado de acampar? ¿cómo no? yo reunía a todos los pastores mirá mi Dios yo te conozco Josué tú eres Bocundi tú no tienes miedo de nada y te has metido en muchos problemas por eso cuando tú estás reuniendo los pastores y tú no me has dicho porque tú vas a decir algo tú tranquilo tú no vas a ver y fuimos a la reunión y yo dije a los pastores los primer ministros cancelaron la campaña pero ustedes trabajaron y nosotros trabajamos y aquí nadie va a cancelar nada y los pastores se miraban que iba a querer ir a la cárcel ¿quién quiere ser perseguido? y se miraban los pastores y damos y dijo yo sabía que aquí yo lo comando y sabía lo que estaba pensando yo dije pastor levante su mano en dirección de New Delhi como yo sabía que era la dirección de New Delhi yo le seguí en la dirección de la mano que hizo y ahora vamos a orar y usted va a repetir las palabras conmigo ¿estamos listos? yo te lo toco conmigo pero la campaña era el Telugu Hindia y el Tamar ahora diga conmigo en el nombre de Jesús señor pastor en el nombre de Jesús y dice señor por mucho sana todos nosotros los ministros hemos orado para que tú sanas a la gente todos ahora vamos a orar para que tú enfermes a alguien entonces ellos pararon de orar y bajaron la mano y dijo no levanta la mano hombre no tengas miedo levanta la mano y ore en el nombre de Jesús enfermamos al primer ministro de India entonces si bajaron la mano porque todo el mundo tenía un alquete de la cárcel y dijo yo sabía que tú tenías algo posible y dijo en el nombre de Jesús tú no vas a salir de New Delhi por el poder de la palabra y la autoridad espiritual que está sobreviviendo en ese momento aquí en India tú no vas a cancelar campana ninguna porque detrás de ti está el diablo entonces algunos pasaron a empezar a levantar el espacio a la mano unos dejaron el o no imagino hablar así tan cierto como Dios sigue y te digo la verdad a las 4 y 45 de la mañana del otro día el periódico puse debajo de la puerta del cuarto hotel en el millón de Dambas estaba en la primera plana así escrito el primer ministro de Paché cancela su vida mandraza fue llevado de emergencia con gastrointelitis al hospital con infección en el vidrio en el intestino ese es el Dios que tu Dios te digo ese es el Dios tremendo que tu Dios te digo hay poder y hay honra de Dios en San José para ser temprano para ser temprano para ser temprano para ser temprano que usted no se ha dado cuenta que usted la tiene pero si tiene séptimo lugar viene de nosotros reconocer ahí está nuestro lugar con la expulsión del andro de Dios y reconocer que hemos pecado nuestra muerte de seis y dijeron cuando reba hemos pecado o sea restaure en nuestra vida esta unción este poder que tu nos habías dado desde el principio si nosotros nos vamos a meter al campo abierto contra el enemigo sin saber el nivel que nosotros tenemos sin saber el respaldo que tenemos la sangre su poder su palabra que nosotros eso es un suicidio no nos califica como hombres de Dios o mujeres de Dios no nos califica un pedazo de papel llamado que el enciano a diablo se no le interesa para eso un pedazo de papel como la constitución que todo el mundo habla en Estados Unidos para Dios no vale nada es un pedazo de papel como cualquiera pero el diablo si se importa con quien eres tú él observa tus movimientos quien tú eres como el que ve lo que usted dice tu matrimonio tus finanzas tú llamando tu ministerio tu corazón tus actitudes tus palabras él sí se importa con eso y cuáles son los resultados de un armamento él traerá la victoria de la mano de los churisteos según Dios nos oirá 1 Samuel 7 9 clamó Samuel por Israel que el Padre el Dios otro día el pastor llamó de India que tal orando de la orando de la orando de la orando de la grabé el video yo no dije pastor no entendi nada usted entendió no pues tampoco se llaman más espacio los dios tu me tornamos hierro y estoy aquí con mi bicicleta de la de la de la de la necesito una venta para llevar a los hermanos a la iglesia y para trabajar ok, y cuánto usted necesita 10 mil dólares voy a hablar con el mes de ti ¿para cuándo usted necesita? por tomorrow please 10 mil dólares por 10 dólares tenemos que nosotros que tener el chambarrito ahí con el flipo ganar 10 mil dólares lloramos y reunimos al mes de equipe ¡pah! se nos guiamos por Westlunia después pasó un tiempo porque había una necesidad tremenda y damos y hoy estamos en ayunia y oración y siempre damos y hoy estamos en ayunia y oración usted no sabe lo que va a encontrar ahí y damos y paró el ayuno y dijo dice Dios que tú saques dos mil dos mil dos mil no tres mil seiscientos tres mil seiscientos y envié para ese pastor de India y le dije are you sure? ¿estás seguro? y le digo a Juan tú me conoces ¿verdad? le dije muy bien ok y Dios te dijo Dios me dijo y tú sabes cuando Dios me dice ok ay no hablé con la mesa de tibas saqué el dinero tú ganaste el último entonces le llamé por la diferencia de horas a las cuatro de la mañana en India y cuando usted llama a alguien ella es de madrugada y la persona contesta el teléfono se está durmiendo dice pero cuando llamé al pastor no estaba durmiendo estaba orando y puse el espirifón para que la dama huyera y dije Dios me dijo Dios me dijo que le enviaras tres mil seiscientos dólares no sé cuál es su necesidad que usted está orando pero ella está allá el dinero puede retirar nuestra luna y le di el código el nombre y todo lo que usted sabe y un silencio alineo empezó a llorar del otro lado del mundo y le dijo Hace más de dos semanas no tenemos nada que comer que niña ni nosotros ni nuestros hijos ni los niños ni el frenato ni nada ni nadie así que fue Dios que lo habló y la señora dijo no que hay un chuve un chuve no que es así no que es así porque Dios te da una mujer te da un hombre el tamaño del zapato tú quieres lo que tú necesitas realmente necesitas ni más ni menos la mujer de Dios el nombre de Dios que usted necesita es tremendo cambiar el fin es tremendo trabajar para Él es tremendo deshacerse de todo todo y trabajar para Él eso es tremendo tremendo tener una causa una meta tercero llegará a mirar ahí está contéan venía de Samuel 7 días Dios llegaba a pelear con Israel y Jehová huyó y peleó por Israel en aquel día Dios peleará por ti Dios contestará tus oraciones Dios Dios hará que tus hijos se gradúen en las mejores universidades como los niños lo fueron cuando los niños aplicaron para las universidades dijera pero papi lo podemos pagar ese no es el problema yo tengo una relación tremenda con lugares una influencia tremenda con lugares de allá arriba y cuando yo cierro mi puerta porque me sigue de orar está en mi cuarto cuando yo cierro mi puerta y voy a orar ahí ya sabe voy a orar no me interrumpa nadie porque tengo unos asuntos serios que me siguen esta es silla tiene usted sabe una silla tiene dos brazos y tiene la espalda tiene un panuelo aquí otro panuelo aquí y otro panuelo aquí abiertos así abiertos en cada uno de los de las de las manos donde usted pone y repelar cuando lleno de orar y llorar en un en un panuelo está el otro cuando termina el otro ya está en el otro y cuando está terminando el otro dice no ya nada más panuelo así que ya está la hora de contestar habla habla que tu se va a huir no hay nada más que estar la madrugada delante de él no hay nada más extraordinario que Dios te venga a ti y te dice no tengas miedo como fuimos ahí y están matando a los misioneros y matando a los pastores y Cate Jun se agarró y espera está más chiquito no vaya papi no vaya madre Dios necesita una palabra tuya ahora yo no tengo tiempo de llenar los tres panuelos así que conteste ya y subí arriba del cuarto y olé tomé tomé la almohada de Cate de Jun que estaba los únicos que tenía olor rico olí el olor de Cate y yo dije Dios que no me vayan a matar el India no te ocurra matarme el India yo quiero volver quiero vernos crecer quiero ver mis nietos hombre dame una palabra yo necesito una palabra tuya nadie quiere ir allí donde está el trono del diablo y abrir la Biblia y Josué 1 3 nadie te resistirá todos los días de tu vida y nadie te hará frente con los tipos pues es así seré contigo no te hagas miedo no te hagas miedo que con que va contigo ¿dónde te hagas el trono y me dice acá tranquilo que papi vuelve y vuelve con un regalito es el costumbre de ese niño cada vez que el avión va a llegar a los angeles y dice el aeromonster en cualquier línea sea de este sea americano sea unión o cualquiera pongan los cintos en seguridad ya vamos a llegar en mi emoción y empieza a veces a llorar en el juego de una batalla más me emociono me emociono porque el chiste no es salir en un viaje el chiste es vencer el chiste es ganar es avergonzar al diablo es dejar corazones quebrantados cambiados para las cosas de Dios es dejar un pueblo lleno del poder de la unción del Espíritu Santo la cosa es ir la cosa es ir y volver y volver victoria Dios destruirá nuestros enemigos 1 Samuel 7 10 y los desbarató Jehová delante de Israel Dios va a desbaratar todos los bloqueos que están delante de ti todas las trabas que están delante de ti Dios va a desbaratar todo que va a planar el lugar y Dios nos ayudará siempre séptimo Él nos ayudará siempre Él nos ayudará siempre 1 Samuel 7 12 tomó luego esa mujer en la piel y la puso ahí entre mispa y se quemó y San Francisco y puso un hombre vencedor hasta aquí nos ayudó el Señor usted va a oír mañana con el hispanano a mí no el chico fue para matarme fue para matarme fue con todo el hielo pero aquí estoy los satanistas han dado y dado y dado y me mandan y me vamos a matar a ti a tu esposa y pusimos tu nombre en el pantagrama las seis velas negras del diablo y ellas y aquel y me mandan palabras de satanismo y de aquí satanismo San Francisco y él bien cerquita pero que el hada no muerde todavía estoy aquí y voy a estar aquí hasta cuando yo siga hasta cuando en las camiones de que vamos a estar aquí no importa la consola no importa la crítica no importa la resistencia vamos a estar aquí nos echamos tierra con un burrito que cayó en la América Latina y cayó el burrito en la América Latina en los posados como son la América Latina todos los vecinos conocen a todo el mundo que no es así me mandan me decía vaya a la vecina y piden azúcar piden azúcar no vaya a hacer eso porque no me van a matar no me van a matar el preso y cayó un burrito y viene el dueño y puso cuerdas debajo de las patas del burrito y lo puso levantado por el peso entonces montó una vecina que venía con palas para enterrar al burrito y empezó a hacer tierra arriba del burrito pero el burrito no era tan burrito porque el burrito se dio cuenta y cuando le echaban tierra el burrito sacudía y saltaba arriba le echaban tierra el burrito sacudía y saltaba arriba le echaban tierra el burrito sacudía y saltaba arriba y el burrito fue subiendo 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 ¿por qué? porque la tierra fue llenando 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 y el burrito fue subiendo 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 y salió afuera viva cuanto más tierra nos echa cuanto más crítica tengamos cuanto más amenaza del tierra tengamos pastor que se lo sea cuanto más el tierra es el futuro siga creciendo siga subiendo siga pelejando siga ganando armas siga adelante ahora vamos que es un hombre ya me voy no te pases antes no diganme porque todavía no he terminado sexto Dios nos da la victoria completa y sujetará a todos nuestros enemigos y jamás volverán en 1 Samuel 7.13 fuera por los filisteos humillados delante de Israel deja que Dios tome tus enemigos espirituales y los humilles delante del poder de Dios nunca hagas nada de ti mismo en la carne siempre te humille buscarte la gloria y en la exaltación del nombre del Señor Él te respaldará siempre séptimo lugar que Dios restituirá nosotros todo lo que el enemigo nos ha robado 1 Samuel 7.14 fueron restituidas a los de Israel toda la ciudad de los filisteos desde Crona hasta Cate de San José hasta San Francisco usted está fuera de la ciudad de la persona con sus términos y Dios libró a Israel de la mano de los filisteos usted tiene que saber cuando Dios te respalda y cuando agrada el corazón de Dios no hay nada que Dios no haga por ti no hay milagros que Dios no haga por ti no hay necesidad que usted tenga no hay problema que usted tenga no hay diabos que usted enfrente no hay enfermedad que usted enfrente el diabo quise matar de la pierna izquierda quise poner un cáncer en mi cerebro en 2014 no pudo ser Adam es que uno de los senos que tenga cáncer dijo la medicina no tiene nadie que a mí quisiera matar que el problema es el problema es el problema no, 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 no puede echar a la tierra que quiera todavía estamos vivos y mientras podemos viajar y tomar un avión y predicar y mientras hay en nuestros pulmones vamos a trabajar para aquel que murió y resucitó y está sentada en la fiesta del Padre y en la hora de que murió y en la hora de que murió y en la hora de que murió paz 1 Samuel 7 14 dijo paz entre Israel y en la morreo paz tenga paz tranquilo nada te va a suceder Dios Pablo escribió en Romanos 8 35 39 ni persecución ni aflicción ni tribulación ni migración que los que murió que murió que murió no ni que murió que murió la mía que murió gratis el mayor cristalín con Brasil y América Latina y la gente se persigue y viene aquí que Dios se está retirando de ese país y Dios está de lleno en ese país no tengas miedo hombre donde está Dios la minoría y la mayoría con él si Dios es por nosotros quien será contra nosotros no viene Dios nos dará vida para servirle ay si señor y juzgó a Samuel todo el tiempo del cual vivió en 2014 me desperté una mañana que no tenía fuerza en mis piernas yo me tuve a contar mañana mañana para dejar de picar para que usted venga no podía mover no movía como no podía salir porque mis piernas no se movían hasta ahí lo voy a dejar para dejar de picar usted no tiene idea como el diablo va a tratar de robar a la gente de robar a todo el que dé lugar para impedir el único problema es que no puede no puede contigo no puede contigo mientras tú caminas el poder en la unción de Dios no puede contigo no y no ven dice bien claro dice bien claro Dios nos guardará y nos dará un ministerio bendecido 1 Samuel 7 versículo 6 y Samuel iba a Debetel iba a Gical y venía iba y regresaba a Ramá y le dio un ministerio extraorte y usted va a trabajar hasta cuando Dios diga y usted va a trabajar hasta cuando Dios te temo usted no tenga miedo de nadie usted de adelante termino con eso cuando fuimos a Panamá los sataneses mandaron en miedo y dijeron te vamos a matar en Panamá ah no me digas no nos mataron los países comunistas no nos mataron los países hindúes ni budistas ni socialistas me van a matar en Panamá ah sí porque lo que el diablo quiere poner temor porque el temor es miedo paraliza a la persona mi padre cuando era chiquito iba a pescar con mi tío y su hermana y mis primos y me enseñó mire chiquito que un hombre igual a cualquiera pone el pantalón un pie primero y después el otro que todos somos iguales solo que tenemos que temer a Dios pues yo no tengo miedo de nadie y de nada yo estuve en lugares terribles que usted no tiene idea bajo una presión tremenda espiritual he salido ileso y fuimos a Panamá y los satanistas me escribió te vamos a estar esperando aquí entonces me miró el pastor y le dije ponga los diáclos a orar y yo nada y cuando yo llegué en Panamá se veía no de los hermanos a la derecha izquierda delante de mí por todos lados y le dije mira el pastor con todo el respeto eso a mí no me gusta eso es para el amigo que está ahí en Roma eso a mí no me gusta es mi responsabilidad de volverte vivo a tu esposa y a tus hijos dije no me digas ¿apoco yo trabajo por usted? se lo estoy conociendo ahora no trabajo por usted usted no es mi patrón el que tiene responsabilidad de guardarme no es usted es Dios hermano es que estamos haciendo mejor para usted yo dije si es que en Estados Unidos hay mucho de esto mucha orgullo mucha repudencia yo no soy de esto no me confundan deja yo solo con malditos o menudo ya sacan los malditos y los casetes que están ahí y le van a ir echando una mano echando la roqueta y le van a ir y fuimos al hotel durante toda la semana amenazas 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 y eso y loco y eso y loco y el buenito un día el último día me llamaron en el cuarto del hotel con una voz así posante así como Pancho Villa usted es Josué y yo cada que le conté si yo soy no son la voz de ese hombre si yo soy pero quiero estar seguro que usted va a estar ahí cuando te nace y yo voy a estar ¿usted no sabe quién le hago? y yo no pues debería saber ah entonces estaba sentado en mi cama y no se me paré y dije ¿quién es usted que yo debería saber? usted debería saber quién soy y tener miedo a mí y yo dije en primer lugar no me interesa quién eres y en segundo no tengo miedo de nadie y quién eres tú soy el jefe de los satanistas de Panamá mire me paro los pedos no me miedo sino de quién eres yo hablo con aquel yo hablo con aquel directamente o sea el diablo y él me mandó y él me mandó matada y dijo no hombre digas hablo directamente con aquel que yo hablo directamente con aquel que destruyó el que usted sirve imagínese la diferencia y cuando yo llegara usted me busque dijo él cuando usted llegara porque entró aquí usted me busque yo le busco donde usted está estoy en el medio de aquí donde usted va a estar vamos y ahí le busco y a mí le damos porque hay que amar refuerzo me quedamos y ponte las rodillas en el piso porque aquí va a haber un desafío de días como fue de mal pero ahora es tremenda mujeres digo esa cobana es tremenda y cuando yo llego se llenaba le volteó el carro que adelante que atrás se llenaba y se llenaba mierda 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 hermano vaya por aquí porque no quería ir conmigo porque sabía que estaba ya bien y dijo hermano hay cuatro satanistas ahí en cada esquina están haciendo así que hay uno que está en el medio en el medio y ya va a ser pues ese es el mero mero a este me llevo y dijo hermano ya cómo te vayan hermano no los que están aquí yo voy a donde él está cuando yo llego al pasante y con panamá es caliente tenía solo una camina un yaca leve y tenía escrito muerte cristianismo me dijo usted quería hablar conmigo estaba así él también estaba animando de force me dijo usted quería hablar conmigo porque usted era aquí a ver yo no tengo mero de usted entonces estaba haciendo conmigo y le fui a su oír le di la vuelta atrás de él y le dije yo no tengo mero de usted porque la sangre de Jesús está sobre mi vida cuando yo hablé de la sangre de Jesús le dio un grito y ¡pam! y cayó al piso ¡aleluia! 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 ¡aleluia Dios! y usted va a estar aquí y pague de hacer esas cosas porque me han dejado de Dios y aquí usted va a estar hasta cuando yo diga hasta cuando yo termine de brincar y vamos a ver ¿qué me voy a hacer aquí? entonces yo caminé hacia la plataforma Dios me viene a mí y vuelve a estar leíconos no vierte tu simón solo diga algunas palabras sobre mi sangre y deje conmigo o sea pasa el balón para mí salta de delante ideas que yo marco para ti marco el del ex ¿el que vamos a ganar ahora? ¡fue la fe! ¡fue la fe también! lo que no tenemos es fútbol y a sube el puto y en pies la sangre que se derramó como es su sacrificio la sangre de Mosés en los muebles del utensilio del Tecnaco y la sangre la sangre la sangre del altar que presentó Abraham y la sangre la sangre la sangre los sacrificios de David y los sacrificios de Saúl los sacrificios de y fui fui los de Israel de Jodá pa 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 hasta Apocalipsis y eso se hicieron por la sangre del poder no me acabas que no se llama la sangre el poder ya porque ya no puede ir la sangre de Jesús nunca va en tu puerta pon Dios delante de ti ve atrás de él así no te muer no 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 que deje la sangre de Jesús la sangre del pacto que están en reos esa sangre habla de un mejor pacto un mejor testamento entró una sola vez y presentó una sola vez su sacrificio usted lee y usted conoce el escrituto cuando yo hice el llamado se levanta este hombre viene la interacción del público y yo le dije ahora Dios y viene este hombre corriendo hace el público y venía corriendo y puse la mano en la Biblia y vino corriendo y dijo hace un cuadrado de la arena para mi sorpresa cuando él había grados así grados así pues muchas y cuando él cayó en la primera y él dio un grito tremendo no yo renuncio al diablo yo quiero a Jesús como el Señor y el Señor para que no sea el nombre de Cristo oh este Dios es tremendo my friend usted va en humildad en oración en ayuno en arrepentimiento en convención usted va dependiendo de él solamente y él dice salte y déjalo marcar déjalo hacer para ti déjalo hacer lo que tú no puedes hacer no interesa lo que tú sabes no interesa lo que tú has vivido no interesa lo que has viajado no interesa lo que has escrito tú divino eres nadie todo es para él y déjalo y por él a él que ha amado amado sea su mente amado sea su sangre amado sea su palabra si Dios ha hecho algo por ti amado en esta noche déjalo porque mi amor siempre siempre ha contestado siempre ha hecho milagro siempre ha cumplido amado déjalo déjalo un aplauso si Dios te ha hecho algo por ti amado en esta noche si Dios te ha hecho algo por ti me ha contestado me ha contestado a tus manos y aplauso a tus manos mis señores señores los trajo a los venidos a todos los venidos a los venidos señores a la bomba a la naturaleza a la lancha el que nos prendora el que nos asma el que nos clava el que nos lucha el que nos levanta el que nos manda el que nos protege el que nos lucha es él y no hay nada que nos pueda hacer por ti aquí hoy hay una unción tremenda aquí hay una unción tremenda aquí necesitamos con ministros ser renovados estamos cansados estamos agobiados estamos ocupados y preocupados con tantas cosas Dios dice ¿tienes que irse? deja conmigo ponte a un lado que yo hago voy a invitar a los ministros que pasen aquí conmigo en el altar por favor los pastores por favor sus esposas que pasen aquí conmigo ya vamos a terminar un aplauso a los pastores hermanos un aplauso a los pastores hoy aquí hay un otro nivel espiritual para ti hay un otro nivel que Dios te quiere llevar el avivamiento el poder la unción no es para nosotros mismos es para que el mundo conozca que ese poder que está en nuestra vida es para ser testigos de Él avivamiento es llorar en su presencia avivamiento es arrepentir avivamiento es decir que hemos vivido una vida espiritual que no ha hecho impacto en el mundo espiritual que necesitamos un cambio que necesitamos como ayer llorar arrepentir porque todos pecamos y nosotros estamos aquí como ministros siervos suyos porque somos llamados a servir y queremos orar por ti y si tú quieres esta noche en el nombre de Jesús entrar en el universo espiritual que quizá usted no vivía antes no hacer más que nadie ni recibir reconocimiento y que nadie al contrario es dejar la soberbia el orgullo la arrogancia dejar todo un lado todo quitar las tarotas quitar los dioses ajenos y llegar delante de Dios en humildad y decir Señor necesito un cambio solo nosotros conocemos las áreas de nuestro corazón que le estamos cambiando y si es de aquel que Dios le cambie como Dios hizo ayer que aquí hubo un sollo y un lloro y un arrepentimiento sin ser si Dios le habló salve su corazón y venga ponte de pie aquí adelante yo soy el primero a pasar adelante que el que se ha humildado